¡Buenos días y bendiciones! Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ¡Ven! Y el que oye, diga, ¡Ven! Y el que tiene sed, ¡Venga! Y el que quiera tomar del agua de la vida, ¡Gratuitamente! Título de la meditación El espíritu y la esposa dicen, ¡Ven! ¿Cuánto se destaca el valor de esta llamada cuatro veces renovada en el texto de los acontecimientos narrados en el Apocalipsis? Bajo la presión de los terribles juicios del fin, se escucha un último llamado del cielo. ¡Ven! ¡Oh, Dios! ¡Danos oídos para oírlo ahora! Y vidas consagradas para hacerlo oír por otros. El espíritu y la novia dicen, ¡Ven! En plena comunión con el Espíritu Santo, a quien ya no entristecerá. La esposa que finalmente se ha convertido en su templo y en su portavoz de toda verdad, podrá hacer oír al mundo el llamado. Ven, ven que en espera de ese día de perfecta comunión, nuestro testimonio atraiga a las almas, que suscite en los demás la sed y el deseo de encontrar a Dios. Que nuestra vida y de nuestra actitud emane esta palabra divina, ¡Ven! El que oye dice, ¡Ven! El cristiano que lee las palabras de la Biblia y las guarda, el cristiano despertado por Dios, discerniendo los espíritus y conociendo los tiempos, dicen al alma que busca, ¡Ven! Abramos nuestros corazones, nuestras bocas para decir, para dirigir a nuestros semejantes este llamamiento del fin. La llamada, pues, se dirige a los que tienen sed, a los que desean el agua de la vida para no volver a tener sed nunca más. Cuando Dios tiene la libertad de hacer brotar manantiales de nuestra vida, podemos estar seguros de que vendrán a nosotros almas sedientas y brotarán ríos de agua viva. Pero, todo depende de nosotros, de nuestro deseo de dejarlo actuar en nosotros. Nuestra comunión con Él debe ser lo suficientemente real e íntima para que, naturalmente, Su presencia sea visible en nuestra vida. Entonces, Su llamada de gracia se dirigirá a un mundo sufriente y desorientado. ¡Ven! Los que nos enseñan este mensaje del final de la Biblia, acerquémonos a Él, nosotros primero, y los demás vendrán después, unidos por el fin a Él y unidos entre nosotros, habiendo comprendido nuestras responsabilidades y habiendo dejado de vacilar, atraeremos a los sedientos y nuestra llamada será con Vicente. ¡Venid! Dios nos bendiga, feliz y bendecido día.